aaaah haz tu entrada pues como su puta madre que buena voz como el vegetita el vegetita ya han visto que galanta ese bobe efectivamente también papi el perro si estas bromeando es un papucho que pedo que es esto te pases de lanza que me tiraste arriba ese no seas ojete que pedo yo te di mi amistad y me escupiste en la cara que lo pones a mi me dejaron todo acá a mi solito gracias pues me dejaron allá arriba a mi allá me aventaron como trapo sucio me dejaron solo como papas sin capsule que dice donde puto estaba zoni yo estaba contado un mensaje wey y no he visto que te había dejado allá arriba y te dite a la dijer a la momia dice la momia yo no dije nada no ese momia ya es enfermerita eh ya déjalo un pas es el doctor del pueblo le dicen Es el de este, el doctor lujo del pueblo El doctor Chapatín, güey El doctor Chapatín Ah, todos andamos de azulito Efectivamente Ahí sí ven una mochililla Chanson por lo menos Una como esta Esa mera Pero también ocupa una mochilita Esa Por si lo es otro, Tony Seguir una con estampado de Goku Estampado de Goku ¿Quién ocupa? Ah, una Mozambique, ¿quién ocupa? Mira, Tony ¿No la viste? ¿La Mozambique? No No, de hecho andaba acá arribita Empecé rodeando por allá ¿El cachica? Ese cachica es todo un héroe ¿Estás bromeando? Es un papucho No, no has visto al cachica, güey No, ese vato es peleador de la UFC, güey Yo quiero que me agarre, güey Me viento a la cama y me agarra putazos Ah, es el que sale Ese que una vez le dije al Cuyo, güey ¿De qué? Sí, sí, sí Le dije que no amarraban ellos, güey Salió un vato bien mamadísimo Con una foto Ah Que pelea a Vox, güey Sí es, ¿eh? ¿le da? No, no pelea a Vox Él pelea, peleas, güey O sea, pues, se entrena a Vox, el vato No, pues ¿Entrenas Vox, güey? Pues, es de todo ¿Es el MMA, güey? ¿Es el MMA? O sea, sí he entrenado Vox nada más Puro Vox, pero No lo sé Ah, pero tallas más a los chingadasos mixtos, pues, se da No discriminas Pues empecé entrenando puro Vox, güey Sí, con mi canal Eh Esto dice Dice Toho ¿Ya te metiste en el MMA? No, está bien, está bien No, yo quiero que el cachícara me agarre y me parta el hocico, güey Para rozar cuerpo, cuerpo, cuerpo con un verso de los tobos ¿Para qué? ¿Para que te desbarate? ¿Para que te me dé con el bate? De Goku Ah, mi mochilita de Goku No, sí, sí, sí Eh, sencillamente Ah, seguro el buen cachícara se encontró El buen cachícara se encontró Deja... no ha compartido los links del YouTube, güey, déjalo ahí ¿El YouTube? El YouTube, sí ¿Al... una Havok? Ah, compartir ¿La Havok? ¿Para este pobre miserable? ¿Me traigo una Havok? Ah, ya vi atrás ¿En donde andamos looteando la primera? Había ¿En donde andamos looteando la primera vez? Ajá, hasta allá Ah... Hasta el culo de Satanás Ah... Tengo un... Tengo media hora fingiéndole a hacer una Havokzita y nadie me la apuntó Ahí lo puse en status del WhatsApp, a ver qué ¿Qué andamos buscando una Havok, Arre? A ver si alguien no la marca Ah, andamos buscando una Havokz ¿Nuestra Havok? Ah... ¿Ya andamos buscando una Havokz? ¿Ya traigo una? ¿Qué? ¡Havokz! 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 ¿Qué trae pa' cambiar, oiga? ¡Havokz! La Havokz a mí... Era de Andy, pero yo la heredé de esa arma El Andy dijo que se iba a hacer un WhatsApp y no... No se hizo nada, ¿eh? ¿Está en el grupo o qué? Le dije, le dije, si te haces el WhatsApp, ahí te invito al grupo Y echamos cotorreo un rato, a ver qué Pepe Pero no, este... Ah, ¿te encontró una Havokz? Ese vato es puro de, ya tú sabes, ¿no? De Instagram y de todo ese pedo, de... ¿De Instagram? ¿Gringo, gringo? Efectivamente Ah, efectivamente Pues no creas, el vato es salvadoreñito y... ¿Es guatemalteco, no? ¿Qué es guatemalteco, ándale? Se escucha medio feo eso, ¿no, guatemalteco? Como está medio agresivo ¿Cómo que no? Como que dolar a la cojada No, güey, si se escucha medio feo Ah, sácala ¿Qué armas traen? Yo traigo la R-301 y la poderosís a Mahavok Yo Flatline y R-301 y ahí hay gente para que se pongan mil perras Efectivamente Ah, me tomo Se cancela todo, se cancela todo Vámonos a la chingada Aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Escudo dorado, el perro, eh! Se lo quebré Ando con Toño, Pepita y Flor ¡Ahhh! ¡Qué pendejo, güey! Se tomó el puto de esto en el árbol ¡Ahhh! Estoy bien, güey ¡Hijos de perra! ¡Hijos de perra! ¡Mataron a Kenny! ¡Kenny da puta, no? Ahí va ¡Ahhh! ¡No me deja! Ahí está Déjame, pongo cricoso y ahí voy ¡Ave! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Mira, allá va el otro equipo! El Kachi anda suelto Va pisando el mismo pavimento Recorriendo el barrio por completo Igual, en relance ¡A la vela, por atrás, papas! ¡Vergas, güey! ¡Son un chico de equipo! ¡Ahí era! ¡Vámonos, perras! ¡Ah, va, a tener ya para ahí! Me ando curando los escuditos Espérame, espérame ¡Uff! ¡Casi me golpean! ¡Una merga aquí es lo que me curó! ¡Ahhh! ¡Ahí era! ¡Vue a ser un chingo! ¡Oh! ¡Hijo de perro! ¡Güey, avísame! ¿Ahora sí que nos rafadearon los municipales, eh? ¡No, se pasaron de lanza! Parecía que nos metimos en Tepito con Jordán, la verdad Parece que íbamos a ir a recoger al Meducín a su casa El Meducín es este chilango ¡Sí! ¡Ah! ¿Traduyeron unas pinches y rafaguean los municipales? Dejen, abro un pack Un pack Algo moradita A ver qué me dan Mira lo que nos mandaron, Tony ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué nos mandaron, oiga? ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¿Y era lo que nos mandaron? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahí ya lo encontré! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahí ya lo encontré! Eh, güey, no puedo copiar tu enlace, güey así que ya valió madre Ahorita lo comparto en el Facebook En el Facebook Vamos a etiquetar este batón tal Alexi Robles Lizaola ¿Lizarraga? Lizarraga ¿No Lizarraga? No, Lizaola Sí, Lizarraga ¡Ah! ¡Avíseme! ¡Ah! Sobra aviso, no hay engaño, compañerito Ehhh Efectivamente Efectivamente ¿Qué etiquetó a ti, Alexi? ¿Alexis qué? ¿En Robledo? ¿En Robles? ¡Robles! ¡Ah! ¡Compare! ¡Compare! ¿En qué? ¿En qué compare? Se mira más ilegal que de andar burreando, güey como burrero ¡Oiga, oiga! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Bueno, se lo deja ¿Vamos a con los prowler a que nos den de la madre? ¡Ah! ¡Será prudente, güey! ¡Eso es prowler! ¡Ya fueron, ya fueron! ¡Vamos al barco! ¡Vamos al barquito, mira! ¡Eh, güey! ¡Pero es ranking! ¿No creen que es un poco imprudente? ¡Güey! ¡No es ranking! ¡No, no mames! ¡No es ranking! ¡Ah! ¡Ah! ¡Un diamantito al lado, mira! ¡Ah! ¡Pues vamos a ver qué sale, güey! ¡Vengo de la escuela del Medusín! ¿Tú crees que ese diamante me va a hacer algo? ¡No es que ya es el perro! ¡Ay, no siento que hay con tres! ¡Ayuda! ¡Hijo de perra! ¡Agarró un plat... 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 ¡Ah! ¡Ahí asustan, güey! ¡Bájense la chingada! ¡Ya me bajé yo! ¿A dónde vas? ¿Cómo huyes, cobarde? ¡Güey, fíjate cómo me dejaron! ¡Toy ya un tirito! ¡Tú, mientras me tengas en tu equipo, no temas! ¡Mira, güey! ¡Estornudan! ¡Estornudan! ¡Enfrente de mí! ¡Se me acaba mi pinche vida! ¡Los que fueran chinos, güey! ¡Ay, me vio el hijo de perro! ¡Ah! ¡Ya lo vi, ya lo vi! ¡Adi, ya! ¡Atráde! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ven aquí, eh! ¡Limon! ¡Ya huyó! ¡De regreso para atrás! ¡Eh, compare! ¿Qué pasa, compare? ¡Baja! ¡Aaah! ¡Dame, hijo de perra! ¡Oca, chica! ¡Ago para allá, pues! ¡Ago para allá! ¡Ahora yo voy para abajo! ¡Bye, bye! ¡Ahí está bajito, híralo! ¡Ah, sí! ¡Me estoy metiendo con carina! ¡Lo tombe, lo tombe! ¡Lo tombe! ¡Lo tombe al otro! ¡Oiga! ¡No me dejaron hacer nada! ¡Qué tumbador anda! ¡Pues agarre mi R99cita! ¡Ayuda! ¡Lo escucho pasos, güey! ¡Andando al otro! ¡Yo también! ¡Yo también, pero no lo cuento! ¡Aaah! ¡Y arriba! ¡Ahí va! ¡Ahora Uri! ¡Me hizo la matación! ¡Aaaaaaah! ¡No puedo hacer nada, híralo! ¡Ahí va! ¡Para dar alquilíbete! ¡Que chinga su madre, el bato! ¡Que chinga su madre, el bato! ¡Arribió, mamá! ¡Me corto ahí hasta arriba, güey! ¡Estamos haciendo stream, Uri! ¡Saluda al stream! ¿No me han dejado hacer nada, IGA? Si, si, si Eh, mi cajita, aléjate de mi cajita Para, ¿lo tuyo? Si, wey Maldita zorra No agarre nada A ver Tengo un espectador de tan perro que soy, para que veas ¿Han de creer que te digo hacks? Yo también tengo un espectador, pero, pero en el stream Ah, ¿es Uri? Es el Uri Es el Uri, el Uri se ha quedado en Twitch hasta con nosotros Eh, wey, que pedo, wey, se pasaban Ah, te has echado a mostrar con Teresita No me dejaban pegar ni un madrazo, wey Quítese la chingada de mi de este Ah, no se, no se vea quebrado Ah, 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 ábrete Pónganse Twitch Ah, posámonos en el pinche Jump Towersita O vamos a toparles y los matamos No, porque no Hay que caer arriba mejor Porque esto se ve muy violento esto Arre Arre, arre Ya sé, ¿cómo están? Tenemos que pelear con Técnique aquí Ay, voy a caer arribita de ellos La estrategia, ante todo El Kachi anda suelto Por una lágrima de amor, de amor fingido Ah, cabrón Wey Se vio nada de esta cajita del, del tóxico volando Por un lado, por un lado, por un lado, por atrás Ah, nos llega por el Detroit La Ford de Karo Aguas con la, con la Raid Se había tocado ahí Estaba ¿Apíjase? Llegó un Ah, eso, eso Déjale quito el escudo No Ford, ¿qué? ¿Qué? El Kachi anda suelto Ah, como igualitas de, de regimen Aquí, ahí Ahí está, ahí está Gracias ¿Gracias? Ah, me moví Por gracias, encuérdate Ah, parece que hay más todavía Según yo me las traje Oh, sí, hay más Todo bien ¿Cuál gracias, qué? Todo correcto Y yo que me alegro ¿Vamos a ir por la, por la caja? ¿Vamos? ¿Vamos a ir por los de abajo? Pérese Allá va ¿Se liaron? Vámonos fuese a la pinche cajita Ah, les dejé una ziplinecita para que se peleen Me están pegando de allá, eh Me peguen unos chupetes en los huevos Ah Perdón, perdón hermano ¿Si se puede decir majaderías en tu streamer? No, aquí es un grupo cristiano, oiga Ah, lo lamento Que me peguen unos Unos de los testículos Ya, güey, por aquí ha pasado alguien, eh? El castigo es que te tienes que tirar latigazos en la espalda, estilo una película épica Me encanta el masoquismo, no os preocupéis Ah Ah Ah, la verga Ya está abierto, güey, de hecho está estallando Ay Ah, pues eh ¿Acaso hay reunión? ¿Dónde vas a tomar? Uh, cajitas doradas Deja, me pongo gringoso ¡Ay! ¡Ah! ¿Pero lo dejé a nada? ¿Pónganse truchas? Venga equipo, ustedes pueden ¡Cúbreme, Kachi! Ah, no me cubréis este, güey ¿Mátalos? Si no salimos vivos nosotros ellos tampoco ¡Ah! Te me descargó, güey, el arma ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué el señor me la quitó? ¿Se ha ido al cielo? ¿Y para poder ir yo? ¿Quién fue con el Tony, güey? ¿Tenía tres chicos de 900 daños? ¿Eh? ¿Bichito de roba kills? ¡Ah! ¡Calmense! ¡Nada de eso! ¡Eh! ¡Eh! ¡Compare! ¡Vámonos a la ranke! ¡Compare! ¡Ah! ¡Perece, compare! ¡Ah! ¡Perdóname! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Nos estamos igual! ¡Ranke dije! ¡Ah! ¡Se quitó, güey! ¡Qué pedo! Te voy a quitar otra cosa si no te pones trucha ese ¡Ah! 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 Estaban raquets, güey! ¡Ah! ¡Mis blanquillos son tus ojos! ¡La de mí es tu nariz! ¡Ah! ¡Qué rico huele, oiga! ¡Ah! 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 ¡Patas! ¡Obo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué sopas! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Pero! ¡Ah! ¡Vámonos a ponernos! ¡Una rolita! ¿La qué? ¡Raption dorada! ¡Al rayito! ¿Al rayo? ¡Ah! ¡Más esa rola, güey! ¡Esa me hace llorar! ¡Ya! ¡Ya son Rank X! ¡Venme bien fiera! ¡Ya, ya son Rank X! ¡Mucho gusto! ¡Me llamo Bradley! ¡Stux! ¡Tax! ¡Mucho gusto! ¡Me llamo Bradley! ¡Está chingóncita esa! ¡No! ¡Pues para la siguiente actualización del Lápix deberían metir cuartetos, güey! ¡La neta arte! Pero estaría muy pesado con cuarteto Por las habilidades, si están medias pesadas No creas ¿Te imaginas un equipo con un Gibraltar? ¿Con una Bangalore? ¿Con una Bangalore? No, vale Ya serían inquebrantables Yo siento que los creadores del juego Si pensaron en hacer 4 Pero Yo creo que si se dieron cuenta que si estaba muy feo Más feo que tu cara ¿Tanto así? ¿Qué te pasa? Mi cara está bien preciosa Soy todo un papucho Tu cara parece esculpida por los niños ¿Han visto la película Que se llama Osmosis Jones? ¿Otro se están viendo yo? ¿Uno? Saluditos a mi viewer ¿Quién es? No sabría decirlo Ya se fue ¿No le parecieron mis saludos? Se molestó Ya no los vuelvo a saludar Malditos cojetes ¿Qué cojete? ¡No, mami! ¿Estás jugando a Monster? Yo, we... Don't caress me down It sucks Stunkz Ya, ya entendí, ya entendí ¿Quién está escuchando rolitas de ópera? O de como de así de orquestra Es la rola de la sala de reunión En el Monster Hunter, wey ¿Qué es lo que me ven? ¿No está bien chido? Hay clavecitas por todos lados Ah, ando pelón Pelón, 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 pelón ¿No ando sin camisa? Ah, perro ¿Traes una Jorda? Esos son Reebok o son Nike Ahorita que nos metimos a Tepito ¿La compraste o qué? Me lo robé, wey Ah, qué bonitos zapatos Déjalos uso como aretes Ah, pero su celda ¿Su celda se va con eso? Es bueno, puede tener una prolercita por ahí Una prolercita por ahí Nooo Una prolercita por ahí Una Javoxita por ahí ¿Javox? Sí ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde dijiste esa mamada de los aretes, wey? Me acordé de algo que... Ah, claro, ¿dónde estoy? Yo creo que es... ¿Algo de qué? A ver, apúntala, apúntala Aguántame, que ando recolectando cosas Ahora sí te lo pongo ¿Te acordaste algo de qué, Uri? Es que... Ahorita que dijiste eso de déjame usar esos apagos como aretes Me acordé... Una vez salí con una amiga Ey Y le regaló unos guantes Ajá Y me dice, oh, son perfectos Con esto puedo patear bebés con mis puños Y dije, ¿qué pedo? ¿Puedo patear qué? Patear bebés con mis puños Ah Que agresividismo Que agresividismo Ya sé Las dejé arriba, wey Que buena tarde Estaba recapacitando, estaba recapacitando Sorry, sorry Ya me fui yo, eh Ya me fui Buena laboratorio Aguanta, aguanta, aguanta Se oye muy fuerte Se oye muy fuerte la desmadre de mi teléfono Nah, sigue bien, wey Sigue bien Estamos ambientados Estamos ambientados Efectivamente Mira, no está basculiado acá, eh Si le quieren caer Mira Papantla Papantla, tus hijos Vuelan Ya quédense con su pinche Prowler Mira papacito Ay cabrón, te quería marcar esta madre Alá verga, ¿todónde andan? Yo ando en laboratorio, wey ¿Les vale verga, locos? No, no, no traigo espacio para, para tus balas Lo lamento mucho Ahorita acá encontramos una mochilita, oiga Ah, perdón, es que esa fue mi reacción Ante el superataque Por primera vez Es que nunca la había enfrentado, wey Yo ocupo un cargador extendido ahí por si, por si lo ven ¿De qué, de qué arma? Pesadas y ligeras Ah, yo tiro uno, uno de pesadas allá afuera A ver si lo encuentras En una de esas cajitas Cámara, carnal No te estás pasando de verga ¿Qué pasó, papacito? Hello ¿Lo encontraste, cachica? Pues ahí, ahí me lo marcaste, ¿no? Ah, no, ese era ligero, wey El que estaba de balas pesadas está allá afuera ¿Dónde andas tú, wey? No te hallo Oh, ya te miré Hey, no me pegues ¿Qué? ¿Si lo escuchas, Tony? ¿Eh? ¿No lo escuchas? ¿A quién? ¿Me escucha? Me siente ¿Está hablando? No, no lo escucho No lo escucho Y él no me escucha a mí, wey, pero yo sí lo escucho a él Ahorita la mujer se sale y se vuelve a meter al grupo, sí es inteligente Me, 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 me ¿Él sí me escucha a mí o no? No ¿Si solo le escuchas a Tony? Ya me fui, me escucho Ya me fui ¿A la perra? ¿Quién salió en vergüiza? Ya, wey ¿Ah, qué loco? ¡Oh, no! Eh, sí se salió, mira, sí es inteligente Pero siempre le pasa eso, de repente se deja de escuchar Eh, su pinziterné madriado, yo creo Esto es un albicier Ah, acá hubo masacres, eh Como buen evades directamente hacia tu muerte, wey Como buen evades directamente hacia tu muerte Chistes del Monster Hunter Oh, ¿te vienes corriendo o no llegaste hasta acá? Ah, no, sí, vengo corriendo, yo soy deportista Ah, ya te escucho ¿Ya me escuchas, papacito? Ya, 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 ya Perfecto, a mí también me escuchas, ¿ah? Tiso Perra, ah, no me oye a mí ¿No me escuchas? Yo tampoco escucho a ti, Sock ¿Qué, wey? ¿No me escuchas a mí? ¿Escuchas a Tony? ¿A quién? A mí A Tony No, yo pensaba que ya entré Ah, sin llamar Que no, que te salgas a la media Ah, pues si no escuchas a él, ¿eh? Yo si no escucho a él Que me decían que está pasando el mensaje Ah, cúbreme, pues Aguántame, déjame, salgo del par y me vuelvo a meter A ver, hablen A ver, hablen Te estaba perreando, te estaba perreando Tiso, que habla Ah, hijo de tu puta madre Ah, ya no lo oigo, wey Ya me rindo Ya, ya estuvo Ya no se me hació, wey Se va a tojete Ya me voy a la chingada ¿Dónde vas? Espérate No, ya me voy, wey Ustedes no me quieren Eh, wey ¿Nuestras voces se habrán grabado en el directo Cuando tú no estés en el grupo o no? No, wey Sí Es que empezamos a hablar de patas, que sí Ah, ¿cómo se ponen? Eh, de patas Yo escuché que dijeron que sí me escuchaban, wey ¿Cómo se ponen a hablar de patas cuando yo no estoy? O sea, crean Si yo estoy viendo el directo, puterete chafan De hecho, no Nadie está viendo el directo Sí, wey ¿Tú sí me escuchas a mí? ¡TANI! Tal pendejo Tú también me está hablando el wey ¡Vá, este pendejo! Este pendejo, este pendejo No, no estoy hablando Estoy en modo sigiloso Yo sí estoy hablando Ah Hola Ah ¿Cuál hola en cuérese? ¿Cuánto cobras, mamacita? Ah, ¿no te gusta? Ah ¿Por qué no? Porque te va a costar tu honra Ah, yo tengo honra Ya no me queda honra ahí, ya Ah, ¿ya era la del rey león? Ah Sí, a huevo Me la sé porque a mi novia le encantan Y la película Ah Cochino Cochino, cállese Esta suición cristiano Sucio Es un grupo cristiano Oiga Aquí estamos El siempre sucio Deberíamos llevarnos El grupo de los siempre sucio Sí, ¿verdad? ¿Te prestas una feria, wey? Me asustó esa pinche plantita, wey Pensé que era gente mala El otro día andábamos matando un equipo, wey Que creímos que eran ustedes, wey Sí, me habías dicho Con las mismas skins y todo el pedo Ah, pero yo no tenía raid ya ¿O sí? Sí, era una raid igual, wey Igual que la tuya, pero no eran ustedes, wey Y fue la única que se nos escapó La topamos hasta la final bien escondidita ¿Seguro si era yo? ¿Dónde está Tony? Tony, Tony Estoy escondido, estoy escondido Estoy buscando, wey Pero no, no, no se mira a nadie No nos hemos topado a nadie En toda la pinche partida Y eso es una vergüenza ¿Cuántos squads quedan? Luego se quejan que porque tenemos Cero pinches views Pero aquí tengo una idea ¿Cuál es? Ah... Ir a hacerme la morición ¿Venimos, Raida? Siempre encontramos un squad por acá Sí, wey Vamos a toparles ya A agarrar puntos Espérate, aquí va a caer algo Este menos cuatro No crees que me agrada mucho Ah, efectivamente ¿Lo mandé a pedir por Amazon? ¿Es una tabla? ¿Me la dejan? Ah... ¿De él? Sí ¿Por Amazon? ¿Por Amazon? Sí Imagínate, wey Hacerte un Amazon Pero con drogas ¿Qué tal eso, wey? ¿La llaman? Drogas a domicilio Lo mandas Pero como lo escondes, wey Como si Si vendes este Coca Pones como un pinche No sé Un paquetito de jabón O algo así Y este... Ah... Ahí Taira Gracias ¿Y ponganse truchas que arriba se escucha gente? Como has de cuenta te digo Si te encargan Coca Pones como jaboncito ese de polvo Y pones la mota dentro Si quieres, wey, dale Mira, tenemos la mala suerte De que diera que le dame a Krabber, wey Nos agarran y se quita Lo espero y no es que sea el caso Vamos a atorrar a los Akira, wey Tienen que pasar por aquí, de hecho Nomás espérense Si, tienen que venir para acá Nah, andan de vuelta, wey Van a rodear, seguro Oh, shit Están por ahí, eh Ahí viene, viene, viene Si, nada, se dio la vuelta, wey Pues por acá los campeamos ¿Cuál es el pinche pedo? Uy, revieron a alguien De hecho, van a venir por acá, no? Acá no está un revividor de ese lado Acá está, híralo Ah, están bien bajos, wey Los dos están a un tiro Le quedó el escudo Pues las pelaron Están bien bajos estos weyes, eh Vamos que no los encuentro Ya se fueron, wey Se fueron hasta por allá Ah Me están esperando, me están aportando Me están aportando Ay, mira No están, wey, qué pedo No mames, deja ir a toparlos por el otro lado A ver si los veo Y si se nos pelaron de a tiro, eh No están por aquí porque nos estaban apuntando, wey ¿Verdad que vienen jugando? Apenas, ahorita yo tengo que, pues Tenemos media hora en el stream Acá vienen, acá vienen Ayuda Ay, voy para allá Estás medio lejezón Su madre La tala es que me dio un putazo en la pared Aguántales, cachica Aguántales, aguántales No, están ahí, cachica ¡Cachica! ¡No! Sal ahí, cachica Sal ¡Aaah! ¿Los mató a los tres? ¡Aaah! Y no me dieron ni asistencia ni nada Maldita sea ¿Lo pegaste, sí? Sí, wey Le quebré el escudo a la lifeline Y le disparé bien mucho Al que había caído apenas ¿Y por qué le pasaste bien mucho, wey? ¿Por qué? Ni modo de pegarle bien poquito ¡Uy! ¡Papacitos! ¡Ay, ay, ay! ¡Aaah! 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 Es la rola de la gorda ¡Eh! ¡Hijos de estupus con sangre! ¡Ah, perro! ¡Ah, saca, 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 saca de perra! Me dio un manto de rap ¡No, bajo, no, bajo! ¡Cúbrame, cúbrame, cúbrame! ¡El gordo, bajo, gordo! Ah, voy ahorita a rusheo ¡Ay, me agranadea! ¡Cáiganle, cáiganle, cáiganle! ¡Aaah! ¡Me pierde, mira ese perro! ¿Qué pasa? ¡No te levantes, no te levantes, no te levantes! ¡Aaah! Ahí está, uno abajo ¡Aaah! ¡Son dos equipos! ¡Ya nos llega el otro equipo! ¡Sí, este quedó bien bajo, güey! ¡Es un Mirage! Está súper bajo, hijo de perra Está disparando latón y aquí está, güey Yo también estoy bien bajo, ya estoy a punto de morir ¡Aaah! Un puto papandecito por atrás ¡Nos llegó otro equipo! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Aunque solo uno fuera! ¡Aunque solo uno fuera! ¡Pues treinta y dos puntitos! ¡Oh, treinta y dos puntitos! ¡Nada mal! Es lo que te digo, güey! ¡Cuando cuando nos traigo la Krabber, güey! ¡Tengo la mala suerte de que nos agarran de cerquitas, güey! ¡Ah! Pues si nos hayamos quedado del Echo, nos hayan chingado el área Sí, el área sí, güey El área 51 Es que ya no teníamos posición arriba, güey Eeeh, efectivamente ¿Había quedado con la Wigman otra cosa hubiera sido? Eeeh, efectivamente Eeeh, cuando Fallecito dijo que era otro Squad, dije, ¡ya valió madre, güey! Jeje Como que, como que ya no me vayó con Raid, eh? ¡Aaah! ¿Te hace falta Barrio? Estoy pensando, estoy pensando que no, que ya no Que ya no la cuaja Ya me acostumbré a usar Octane Eeeh, efectivamente Bueno, que me salvó pinche trasero dos veces, eh Con su pinche escapada perrona Puta madre, ya no sé qué llevarme Y ya me llevaron unos zapatos de tacón ¡Aaah! ¿Para ponerme los de arete? Pónganme los de arete, ¿está a mí? No tengo zapatos, oiga Ando descalzo ¡Aaah! Pónganme las patas de arete, entonces ¡PATAS! ¿A usted qué opinas, Santuri? Te digo que se pongan unos... Unos wands para ir a patear de ver... Unos puns Esperece, esperece, ¿de qué está hablando, oiga? No lo sé Ah, yo no quiero vengar ¡Aaah! 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 ¡Yo tampoco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Escojo puntos cachondos, güey, y no me atras de volar! ¡Ah, punto cachondo, dijiste! ¡Vamos! ¡Aaah! Alguien dijo punto cachondo ¡Aaah! ¡Punto cachondo! ¡Aaah! ¡Ya tenemos un fan, güey! Un viewer nos está diciendo Son lo máximo ¡Aah! Claro ¡Claro! ¡Claro que somos lo máximo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La celulio o la cachica! ¡La cachica, güey! ¡Ah! ¡Cayó gente mala! ¡Sí! ¿Alguien cayó afuera? Le cerró la puerta Oh, aquí está Pégale, pégale, pégale Ah, me tumbó Sí, no mames Déjame revivo, güey Ah, se pasaron de verga Son dos squads, güey Me están pegando ¿Cuánto ves? ¿Cayeron aquí? Como tres squads Me pegaron, entró un putero de güeyes A Cachica Y a mí también Pensé que te íbamos a proteger, Cachica Pensé que tú eras acá, de las artes marciales Mixtas y todo el pedo Traía una pistolita, pero no pude hacer más Ah, se quitó del rank Puto ape Ahí sí Ahí sí ¿Estás enojado? ¿No se enoje? Pues se enoje Oh, que a la chingada, otra vez Se quitó del ranker otra vez Ah ¿Por qué me sale tan caro mejorar una pieza de armadura, viva? ¿Por la cuarentena? ¿No están trabajando? ¿Por la cuarentena no están trabajando? No, no No, no Por la cuarentena no están trabajando ¿Cuál grupo fue ese que te saliste? ¿Cuál 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 grupo era? Es que un copa me había metido a un grupo Y no sé de qué era Y pues ahí estaban cotorreando la raza Hombres y mujeres cotorreando De repente Y no por y no por y no por y bien raro Qué rico Guácala qué rico ¿Violaciones en directo? ¿De repente salió la puerta de mi casa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Violaciones en el bici? A ver la neta que pinche aburrimiento Que ganas que llegaron los testigos de que va a tocar mi puertita para charco torreo Aunque sea wey Mínimo Oiga dice que le retacaron la memoria ya ¿A quién? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién lo tienes a salirse de ese grupo? ¿A quién? ¿Con Cupita? Para que no decidas tanto Cachica Ah, el Gonzalo dice Cachica está rankeando sin mí Y una carita de boca chueca Gonzalito Esquira Ya habíamos hecho contrato Bueno Tú vente, papacito ¿Cuál es el pedo? El Gonzalo, Kale Almos Hunter, es que me dejaron Es que no hay cuarteto de nada Efectivamente Y ya le caen todos acá Al monastero, acá se puede La isla, que en función Si me dejara conectar contigo Como que ya le cambiamos de estrategia, ¿no? Estamos creyendo los tantos pantanos diario Vámonos agresiviando un poco más Yo digo que tenemos que cambiar el modo agresivo No empieces conmigo otra vez No manches Ah, no empieces, güey No manches ¿Cómo van a ser el mismo? Traigo dos pisquipa Que ni se me arrimen los perros Que los voy a deshacer Yo traigo un AR-45 Y balistas pesadas ¿Qué pedo? Tengo gente aquí ¿Ah? ¿Les vamos a un 9 para allá? ¡Ah! El tiso con de andas, güey Corrí, corrí para sobrevivir ¿Dónde estamos acá? Estamos acá de este lado Topándoles a la... Acá, ya tú sabes Agarrando todo por los cuernos ¡Ah, este es puto mentiroso! ¿Cálleme? Luego luego te echas para atrás ¡Ah! ¡Cachica, cachica! ¡No! ¡No! ¡No lo hagas, cachica! Está arriba, está arriba ¡Buey! ¡Yo ni escudo tengo! ¡Subo, subo primero, subo primero! ¡Oh! ¡Ya voy para allá, ya voy para allá con ustedes! ¡Te peló, güey! ¡Banda arriba, anda arriba! ¡Ah, qué pendejo! ¡Creí que entra ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, ya lo miré, mira! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ataca arriba, ataca arriba, ataca arriba! ¡Ahí está, lo bajé, lo bajé! ¡Ya no sé! ¡Ya no sé! ¡Hijo, se estója, hay! ¡Está morido! ¡Me dio una asistencia! ¡Ah! ¡Déjale aquí! ¡Ah! ¡Me dieron pura verga! ¡Ah! ¡Me disparan! ¡Y no sé de dónde! ¡Ah! ¡Me granadieron! ¡No, no, no! ¡Me valencian! ¡Me granadean! ¡Ah! ¡Está bien bajo, güey! ¡Está bien bajo! ¡Está bien bajo! ¡Está bien bajo! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Se pasan de lanza! ¡Me abandonaron! ¡Aca está otro, güey! ¡Aquí no hay otro chaleco! ¡Va a querer que se escupió un chingo de casa! ¡Si no hay un chaleco, güey! ¡Eso! ¡Ah! ¡No mames, güey! ¡Se pasó de verga, hijo de perra! ¡Ah! ¡Wey! ¡Yo me había dejado bien bajo a estos dos perros! ¡No más que me aventó la pinche granadita esa, la Arcstar, güey! ¡Y me chingó! ¡Ah! 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 ¡Póngale ranked! ¡Se volvió a quitar! ¡Tienes la madre! ¡Me chingo la tuya y a ti de pasada! ¡Ah! ¡Sí! ¡No hay que insultarnos! ¡Estamos en vivo! ¡En vivo! ¡Ahorita te... ¡Ah! ¡No, güey! ¡Esperate, qué pedo! ¡Se está trabando bien feo! ¡Sí! ¡Desde la actualización, güey! ¡Los servers barrieron, verga! Bueno, siempre lo han valido, pero... ¡Jajaja! ¡Con lo doble! ¡Ora, están pasando de lanza! ¡Ahora sí están pasando de lanza! ¡Yo pensé que la actualización! ¡No con los servidores de Monster Hunter, güey! ¡Vale, verga! ¡Cállate con los servidores! ¡Vale, otra! ¡A ver, Gonzalo! ¡Ahorita va la invitación! ¡Recibela con mucho gusto! ¡Aquí me está picando! ¡Ah! ¡Iba a valer mal! ¿El Gonzalito está hablando o no? ¡Yo no lo escucho! ¡No, se han de acuerdo, pues sí! ¡Pero no, sí! ¡Ah, sí, sí está! ¡A ver, habla Gonzalo! Ustedes no lo notaron porque estaba muy ocupado. ¡Ahí anda! ¡Oh, sí! ¡Ahí anda! No, es que el Gonzalo tiene una voz bien creepy, güey. Como que te llega así a escondidas y te agarra, ya sabes, ¿no? Como bien suavecita, como seducedor. Sí, sigiloso, güey. Algo, algo, como cazador, güey. Algo cachondo, güey. Predador, acá. Creo que ahí para adelante voy a tener que ponerme el pibotezo privado. No, nada, de París. Esa marica... ¡Qué te sojoto! ¡Állese! ¿Qué hubieran sido ustedes, güey, si fueran lo que querían ser de niños? ¡Pero hubo un poblador de tu panco inalámbrico! 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 ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Se pasó de verga! ¡Pero hubo un poblador de papá inalámbrico! ¡Te pasas de la alza, güey! A ver, vamos a cambiar de maíz. Deja a ver si eso salió en directo, güey. Con la pincha de ganadita esa. Creo que le retrasa demasiado Si wey mucho Mira el skin de este Del Giovanni El Giovanni El de la doctorcita No el otro el de la Vamos a perder puta Aaaaaa vamos grave En el techo no cae nadie Claro En el techo no cae nadie Ahí no es un techo Otra a ver que es Deja me separo porque tu pinche Tizoc me avientas a la chingada wey Ira gente mala Si Una vangalo una vangalo Aaaaaa Aaaaaa Trae un arma de verdad wey Aaaaaa Me tomaron con una granada Aaaaaa 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 Me tomo con una granada Mátalo Tizoc Mátalo Aaaaaa 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 Es que Es que A ver La deja pensando la parte otra vez Del video Falen ya me voy a poner a tu nivel wey Para subir hasta Platino 2 Ya voy a A oro 2 otra vez Aaaaaa Pues a este paso wey Porque nos sigue sacando de rank Que Vas a agarrarte al al chapi La agarra aquí que desde tu chingada gana Yo puedo con todos Usted no se Aaaaaa 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 ¿Quién habló? ¿Nos suena alguien? ¿Luric? Ya sacó del party a Uri Se acoó del party a Luric Ohhhh Se le fue el internet Lo único Lo último que escuché fue Lo último que escuché fue Como que sin conexión Aaaaaa 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 Ah, güey, perdón, perdón, güey. Te lo robé, güey, te lo robé, perdón, perdón, güey. No, güey, como robo, güey, como salvación. A ver, a ver, escuche, güey, escuche. ¿Cuántas? Yo hubiera sido ustedes, güey, si fueran lo que querían ser de niños. Ah, pero se escuchó, güey. Es que hablamos todos al mismo tiempo, güey. El Alexis dijo el Thor porno, güey. Sí, güey, era mi sueño de niño. O sea, güey, yo no, güey. Y yo dije, pues de todas maneras es con mi pitirín, güey. No creas que muchos se emocionarían. ¿Qué pasó, Gonzalo? No, 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 no. Ey, Gonzalo, ya te listo, ¿qué onda, güey? Ah, sacala. Agarri, te dejo balas. Agarri. ¿Ese llevaron la R301? Sí, güey, la agarré yo. Dejé una lombu si la quieres. Qué asco, pero gracias. ¡Ah, gente mala! Aguanten. Ah, no le atiné ningún pinche tiro Gasté las 20 balitas que tenía Ay, nos estamos balaseando Ah, qué imbécil Ya casi la mato Ah, nos llega por el Detroit Eso Me dejaron a un tiro, eh No me dejaron hacer nada otra vez A mí me dejaron a un tiro Ah, no empieces, güey Esa raza ratonera Y le quedó bien poquito, güey, aquí está Bien poquito, güey, le descargué todo el parque Aguanta, aguanta, me toca Yo, 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 lo revivo, güey Ya, 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 cúbreme, cúbreme Ahí viene, viene, viene Ahí viene, ahí vienen, ahí vienen Ah, es un revenant, güey Ah, ya lo tengo Es otro, Joto A ese no le pude hacer nada, güey Ah, no mames, güey Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Aquí está, aquí está, aquí está Ah 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 Jujo 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 Era el chapi bueno y el chapi malo Jujo Jujo No, güey No me dejaron hacer nada M oy Mira, güey Me dieron más seis puntos En ese ratito que agarramos Como pinches tres, cuatro kills Y en las otras, güey En las que duramos como horas jugando Me dan menos 14 A mí también me dieron 6 puntitos Eh, güey ¿Qué eventos salieron para esta madre? ¿Nomás el de los asesinos? ¿Cuál es el asesino? El asesino de asesinos como ¿Cómo que los elimino? No, Ray los elimino Ándale Porque solo son la caca estorbando en el camino Están diciendo El del Monster Hunter, ¿no? Sí, güey Y no escuché nada ¿Qué dijiste, Gonzalo? El evento del Karol Karol Raspulso y las balas ¡Ah! 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 Así me imagino que sonaría la La musiquita de De un volador de Papá Antre Inalámbrico O de cuando te cargan los ¿Cómo se llaman? Los muerteritos Los que están bailando Los negros que pasan con el ataúd ahí bailando ¡Ah! Todos estamos Todos estamos Todos tenemos al Sangres ¡Dime de rojito! Al Sangres ¡Ah! De rojito Aguanta ¡Se volvió a quitar! ¡Ah! ¡Vámonos de rojito, pues! ¡Sí! ¿No te deja o qué? ¡Ahí está! ¡Ahí da! ¡Vámonos de rojito! ¡Ah! ¡Ah! Yo tengo un Pavo Ranger rojo también Mira, fíjate ¡Ah! ¡Se quitó otra vez! A ver, déjame verlo ¡Ah, perro! Ese no cuenta, güey Este no es Bloodhander Tiene que ser el Sangres Si no es el Sangres No cuenta Pero también el palpandecito Está bonito y ya ¡Ah! Bonita tu cara ¡Ah! 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 Pues también ese traigo rojo Yo, mira Otro Pavo Ranger rojo ¡Ah! Yo tengo Iron Man ¡Ah! Se volvió a quitar ¡Ah! Ya dale normal, güey Ya ¡Chime su madre! ¿Qué, güey? ¿Fualla la conexión o qué? ¡Ah! Pues no nos deja darle en Rank Al Apex, güey ¿Te sacó? Me dio la pantalla sur, güey De veras, güey Dame la coronita a mí ¿Yo me voy a poner en modo navideño? ¿No te deja? ¡Ah! ¿Quién tiene modo navideño? Sí Espérame Yo me voy a poner en modo dios egipcio ¡Perro! ¡Perro! ¿Te sacó a ti, Soko? ¿Todavía estás jugando, güey? No, güey Me dio... Me dio... Puto... Pantalla sur, güey Aguanta, me sacó ¡Ah! Me voy a poner en modo diablo, yo ¡Ah! ¿A cuál tienen del diablo? El del... El corre-corredor ¡Ah! Con el que el cerrola se estaba riendo aquel día y se lo cachetearon ¡Ah! ¡Eh! ¡Efectivamente! ¡Ándale! Yo me voy a poner en modo gótico ¡Ah, perro! Volviste al 2009 ¡Ah, perro cachotón! 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 Ya pongo modo bomberito Bomberita Sensual ¡Ah, tú salte y dame la corona! ¿Yo en modo chamuco? Tu servidor como que nos está jalando ¡Ah! Fallando, tu sol Pues entonces ¿Cómo lo hacemos? Ahí está Ahí ya tengo la coronita ¿Dónde estás, güey? Ahí está ¿Sigues con tu internet de teléfono o qué pedo, güey? ¡Eh! Efectivamente No, pero no está fallando, güey Ahí está Son los servidores de esta madre Eh, de seguro Eh, vámonos todos a Minecraft, mejor A ver, güey ¡Ah! Vamos, yo tengo Minecraft De hecho, estaba jugando una hace rato Pero me perdí Se me perdió mi desta Mi lugarcito Y tuve que empezar de nuevo Ah, yo casi nunca he jugado esa madre Nomás en el teléfono Así que no sé qué pedo Lo tengo en mi... Lo tengo en mi cuenta, Gonzalo Por si lo quieres bajar Sí, sí, lo vi ¿Qué tienen en el teléfono? ¿Minecraft? Lo tenía cuando apenas estaba saliendo ese pinche fuego Y lo calé y... Y ya después ya no supe qué hacer Ok Y ahora lo tengo en el Play Y nomás lo abrí para creer mi personaje Y lo cerré Le puse ojos como de retrasado, güey Así, no sé Está bien raro, güey O sea, tiene como que el seño fruncido Pero un ojo para un lado Y otro para otro ¿No? Ah, pues... A ver... Ah, no, no me gusta más No, no me gusta más ¿Eh? ¿Eh? No, no, no me gusta más No, no me gusta más Yo también Ahorita regreso, chavales Órale Voy a ir a saludar a la raza ahí afuera A ver qué están haciendo Tomando Pues... Tomando Voy a platicar ahí No tengo ganas de tomar ¿Voy a jugar? O... A cabrón Cinco jugadores Ah, cabrón ¿De veras? ¿Quién está? Ah... ¿A qué hora se nos unió Landy? ¿Quién se nos unió? Ah... Todavía no se sabe al Gonzalo Ah... Me sacó error también, güey Me sacó pantalla azul ¿Verdad? No